Hola niños, nuevamente nos encontramos para hacer nuestra actividad de matemática pero antes de eso te recuerdo que vayas al área de ciencias naturales porque ahí vas a encontrar un aviso. Ahora sí, hagamos nuestro juego de encontrar el intruso. A continuación te dejo una placa donde vos tenés que encontrar todos aquellos elementos que para obtenerlos no utilizamos el gramo o el kilogramo. Presta atención, el reloj comienza a correr. ¿Y cómo te fue? ¿Miraste bien todos aquellos elementos que no podemos comprar por su peso? Es decir, la puerta no puedo comprar por su peso. Cuando compro una puerta no pido un kilo de puerta. Esos son los elementos que se compran por unidad. Hay otros que se pueden comprar por peso pero también lo compramos por docena. Por ejemplo, las facturas. Compramos media docena de facturas que serían seis o podemos comprar una docena de facturas que serían doce. Las facturas se compran por docena pero también la podemos comprar por kilo en algunos supermercados. Mirá bien que hay algunos elementos que están escondidos. Te doy un ratito más. ¿Y cómo te fue? ¿Cuántos intrusos encontraste? A continuación, te voy a habilitar el foro para que me des tu respuesta. Y te dejo una actividad para que realices hoy donde aparece una nueva unidad de medida. El 3 cuarto. A trabajar chicos y nos vemos pronto.